Los caballeros dicen de frente a las cosas. ¿Qué te dije que te agravió? ¿Y qué dijo? Y si es sin broma, ¿eh? ¿Qué te dije que te agravió? Te estuviste quejando toda la mañana en Viva la Vida. Y aquí vienes y en Twitter pones que me traten muy bien. Jasmine, gracias por apoyarme. ¿Pero el primero que te lo puse? No, y el segundo también. No, el primero que te lo puse. Entonces, platícanos, coméntanos, ¿por qué no haces una junta y te quejas de lo que te hacemos? No, 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 no. ¿Por qué te quieres quejar a Viva la Vida? No, es neta aquí. Bueno, vamos a hablar... Eso no está padre, porque nosotros no vamos a las noches del fútbol a quejarnos de ti. No, porque no te lo decimos en la producción. No, porque eso no lo hacen las personas de gente. Es que no hay que decir algo. Fíjate, un caballero o un hombre, como dices tú, lo deja hacer cuando falta el respeto a una mujer. En ningún momento le faltó el respeto ayer, como ustedes me lo faltaron ayer a mí, a excepción de Arely, que no estaba. Le dijiste una lista a Tucán. Oye, aquí tenemos... Le dijiste una lista. Pero me dijiste nada. Aquí no es que nos faltemos el respeto. Aquí es que aguantamos la carrilla. Y yo la aguanto. Porque todos cuando entramos sabemos que así es el programa. Bueno. Nada más una cosa. A ver, ¿qué te ardió? Dime qué te ardió. Si no viste, dime qué te ardió. No, no me ardió nada. ¿Qué te dolió? Lo único es que ¿por qué no haces una junta con la producción? Y te quejas de lo que te molesta. Es que no me dices qué te dolió. No, no me dolió nada. Bueno, ¿qué es lo que no te gustó? No eres tan importante en vida para que me duele algo. ¿Qué es lo que no te gustó? Que te quejaras en otro programa de este programa. ¿Y qué me quejé? A ver, ¿qué dije? Que te tratábamos mal. Ajá. Que no te dábamos su lugar. ¿Cuándo dices tú? En la mañana. ¿Tienes pruebas para decir... Claro, claro. Yo estoy diciendo, cuando un programa deja de estar hablando uno por uno y todo se vuelve contacto físico, pierde estructura y deja de ser un programa, entonces se vuelve una junta de marabunta de callejeros, eso es lo que se vuelve. Porque a veces se requiere esto en este programa, no quiere decir que no podamos ser unos buenos conductores, ¿ok? No nos hagas menos, no nos hagas menos. Aquí ponlos a conducir y conducir. Ahora resulta que todos aquí se sientan así como que, ¡ay, no! ¡No, no puede ser! ¿Y sabe qué? ¡El bol, el bol, el bol! ¡El bol, el gato, el esposo! Espérase, 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 déjame hablar algo. Ya va a ser desesperada. Podemos hacer televisión normal. ¡Háble! 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 Pero lo mismo que todos me dicen así, y yo no sé por qué, pero... ¡Y eso es lo que quieren! ¡Háble! ¡Kia es fácil! ¡Enter ví, enter ví, enter ví, enter ví...! ¡Todos me llaman! ¡Enter ví, enter ví, enter ví! ¡Todos me gritan! ¡Enter ví, enter ví, enter ví! ¡Todos me llaman!